El medio ambiente fue el tema central de la segunda jornada del primer seminario internacional sobre la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Retos ambientales y conflictos globales, desarrollo sustentable y sostenible, así como la sostenibilidad energética, fueron algunas de las ponencias presentadas por catedráticos cubanos y argentinos. El debate sobre cambio climático que gira en torno a dos temas, a la derecha científica y las negociaciones multilaterales de todo el mundo del régimen asociado a la situación energética actual o a la unidad de los precios, el limitado a ser una energía en los países desarrollados. El paradigma justamente del desarrollo sustentable o también en algunos llamados desarrollos sostenibles. La publicidad capitalista no enfocada en la gestión ambiental también fue otro punto de interés de esta jornada. Hasta antes de la segunda guerra mundial, las marcas y los publicistas que eran contratados para publicitar justamente los productos enfatizaban el diseño, el trabajo publicitario en las características propias inherentes al producto en sí mismo. Es decir, elementos como la durabilidad, la confiabilidad. A partir de la segunda guerra mundial, la sociedad de consumo y las marcas cambian ese enfoque gracias fundamentalmente a algunos aspectos, en particular el desarrollo de la informática, pero también ciertas ciencias que son puestas al servicio de la mercadotecnia. La psicología, el psicoanálisis, el marquín. La propaganda de Mauricio y Magri, la propaganda opositora a Maduro, la propaganda incluso de Barack Obama, son muy similares. Son una construcción que no es casual, que está muy bien planificada, muy bien pensada y que lamentablemente ha logrado que en nuestra Latinoamérica de hoy hayan ganado estos gobiernos neoliberales de derecha que no están únicamente en contra de las cuestiones ecológicas, sino que están en contra del ambiente, es decir, de los seres humanos también. Estamos viviendo una nueva guerra, esta es la nueva guerra. Los nuevos soldados serán los publicistas, las personas unidas al margen. Pero no debemos perder la perspectiva de a quién sirven, de a quién les responden.